Ok, vamos a conversar con mucho gusto mis amigos, avanzamos, avanzamos Y dice... así Me dejaste con el alma entristecido Te llevaste la inquietud de mi existencia En mi pecho dejaste una herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Y bien que nunca he de ser mía Sin tu cariño para mi es indiferente Aun sin embargo yo te quiero todavía Porque no puedo yo borrarte de mi mente Música Pero que amor al atraer en la calma Música Para borrar muchos agravios y rencores Avanzamos, vamos a conversar con mucho gusto mis amigos, avanzamos Música Música Crezando cerros y arroyos Crezando cerros y arroyos He venido para verte en palabras de la noche Música Música Traigo mi ropa mojada Música Porque hoy que hoy estuvo yo bien Que más puedo hacer es por ti Música Música Si las estrellas del cielo Me pudieran hablar Dirían lobo yo que te amo y yo Música Música Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Música Música Queriendo flor eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Música Acerca de un beijo al mío Abraza me que hace frío Que así seré más feliz Música 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 Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Música Música Eres flor eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Que así seré más feliz Música Música Ahí quedó Eres flor eres hermosa Mis amigos complacidos Avanzamos Seguimos Música Música Acerca tu pecho al mío Música Gracias.